Acudir a hacerse el DNI o cualquier trámite administrativo, pero también pasear por la calle, son actividades normales para la mayoría, pero que en el caso de las personas con discapacidades sensoriales pueden llegar a ser toda una odisea. Para concienciar sobre estas limitaciones, en la semana de la ONCE, la organización desarrollará actividades de sensibilización y de concienciación. La sociedad empieza a concienciarse de que la accesibilidad universal es lo que debe primar o nosotros siempre tendremos este tipo de dificultades. Durante el mes de octubre se desarrollarán diferentes charlas para los miembros de la organización con la Policía Nacional y también en el hospital, pero además habrá actividades abiertas a la ciudadanía, como es el caso del 10 de octubre, día de partido en el Escartín, donde junto al Deportivo Guadalajara invitan a todos los que quieran a lanzar penaltis a ciegas. En principio la actividad consistirá en un saque de honor a ciegas, protagonizado por un afiliado nuestro, un afiliado de la organización, y luego habrá penaltis a ciegas lanzados por aquellos del público que se animen a hacerlo. Otra de las actividades que desarrollarán será con un club de lectura de la ciudad para leer un libro hablado, y es que la ONCE, bajo el lema Seguimos Viviendo con Ilusión, aborda un año con optimismo tras una pandemia especialmente dura para ellos, donde también ha bajado su facturación. Eso sí, este 2021 acabará con un compromiso del Ayuntamiento de la Capital de hacer un estudio de accesibilidad. Un plan de accesibilidad que servirá como auditoría, que mostrará las carencias y deficiencias que lleva arrastrando los edificios de la ciudad desde hace décadas. Un estudio con el objetivo de hacer una ciudad más accesible.